Este sorprendente ladrillo ha sido fabricado por trillones de trabajadores, por trillones de bacterias. Más del 80% de las construcciones utilizan ladrillos. Y es que el diseño de un ladrillo no es ninguna tontería. Es modular, cabe en la mano, es fácil de manejar. Pero lo malo es que en su fabricación se necesita un montón de calor y eso emite muchísimo CO2. La empresa Biomason quiere hacerlo de una forma totalmente distinta. De hecho, quiere hacer algo parecido a lo que sucede cuando se generan las conchas o los corales. Para ello, utilizan arena como la del desierto y la unen con un líquido muy especial. Ese líquido contiene, entre otras cosas, bacterias, alimentos para esas bacterias, calcio, nitrógeno. Se mezcla la arena con el líquido y en 5 días se generan ladrillos de biocemento. Y lo mejor de todo, como no necesitan meterse en hornos, se pueden generar directamente en el sitio donde se van a usar. Interesante, interesante. ¿Te imaginas que existiera un cemento que cuando se agrieta se reparase solo? Un cemento que tapara sus grietas como lo hace tu cuerpo con las grietas en un hueso. Y es que el cemento es, después del agua, el material más consumido en el mundo. El problema es que se agrieta con cierta frecuencia, lo que supone gastar un montón de dinero en reparaciones. Pues bien, se ha inventado un cemento que tiene dentro unas bacterias que cuando entran en contacto con el agua, empiezan a procesar el material que cubre las grietas. Interesante, interesante. Esto es Vinichels. Básicamente, hinchas una burbuja y la cubres con cemento. Se ha vuelto a hablar de ella porque el actor Robert Downey Jr. ha construido su casa con esta tecnología. Aunque se lleva experimentando con ella desde los años 60. Y básicamente consiste en hinchar una burbuja, rodearla de barras de acero y rociarla con capas de cemento. Una vez el cemento está sólido, se retira la burbuja y se vuelve a usar. Esto permite construir grandes superficies prácticamente en un día. Y, aparte de bonitas, por su diseño y materiales, son bastante resistentes, por ejemplo, a terremoto, fuego, etc. Ya hay unas 1.600 estructuras construidas de esta forma en unos 23 países. Eso sí, los interiores son curvos. No esperes rellenarlos con muebles de Ikea. Interesante, interesante. ¿Qué crees que puede ser esta bola de plástico? ¿Una pelota de fútbol? ¿Una bola de bolos? ¿O lo que puede convertirse en la próxima revolución en el mundo de la construcción? Sí, es esto último. Y es que Bubble Deck se utiliza para reducir hasta en un 35% el hormigón necesario en las construcciones. Se trata de un mecanismo patentado muy sencillo. Básicamente, se colocan sobre una superficie, se echa el hormigón y donde hay aire no hay hormigón. ¿Pierde fuerza el hormigón con la utilización de estas pelotas? Pues las pruebas demuestran que no. Y además, en su fabricación se utiliza plástico reciclado. La reducción del peso en la estructura además te permite poner las columnas más espaciadas. Y además funciona muy bien como aislante térmico. Es un muy buen ejemplo de cómo de una idea sencilla se pueden derivar muchísimas ventajas. Interesante, interesante. Mira que hemos hablado de casas pequeñas, pero lo de Glenn Bunsen se lleva la palma. Ha creado una casa que cabe como equipaje dentro de una furgoneta. Interesante, sobre todo porque Glenn trabaja desde casa. Además, la casa tiene ruedas, con lo que es fácil de transportar. Y sí, es realmente pequeña, algo más de dos metros cuadrados. Y si necesita hacer algo de pie, tiene una trampilla. Con esto, Glenn se une al movimiento Tiny House. Que es un movimiento a nivel mundial de gente interesada en vivir en casas pequeñas. Bueno, aunque más que unirse al movimiento, lo que en realidad hace es cachondearse de él. Y tú te ves viviendo en una casa de unos dos metros cuadrados. Interesante, interesante. El estadio 974 que está siendo utilizado en el Mundial de Fútbol de Qatar es muy especial. En especial porque es un estadio modular y está hecho en gran parte con contenedores de transporte marítimo. De esta forma se pueden reaprovechar después de su vida útil y es mucho más sostenible que construirlo con cemento, hormigón, etc. Y precisamente son 974, de ahí el nombre del estadio, los contenedores que se han utilizado. Que, por cierto, también es el prefijo telefónico de Qatar. Los containers se apilan como piezas de Lego. Y lo más interesante es que, además de funcionar como piezas de la estructura del estadio, han permitido trasladar dentro otros componentes que son necesarios para su construcción. Cuando termine el Mundial, pues ya verán. Pero se puede desmontar y aprovechar para construir otra estructura. Y es que, ¿qué va a hacer Qatar con 7 estadios de fútbol? Interesante, interesante. Perdona, ¿te importa apartar ese edificio? Que me molesta ahí. Eso debieron pensar los constructores de un centro comercial en China. Resulta que había un colegio que les molestaba para construir su centro comercial. Así que lo movieron con estos robots que funcionan como patas. Eso sí, hay que tener un poco de paciencia porque tardaron 18 días en ir 60 metros. Interesante, interesante. ¿Cómo puede un robot que parece un aspirador doméstico aumentar enormemente la eficiencia en una construcción? Pues porque a este robot fabricado por HP, tú le facilitas los planos de una obra y te pinta las indicaciones necesarias en el suelo. Generalmente este trabajo lo llevan a cabo personas, pero este robot es mucho más preciso y mucho más rápido. Además, ayuda a evitar errores que luego, una vez construidos, son muy difíciles de solucionar. Así que otro ejemplo de innovación que aumenta enormemente la eficiencia de una actividad productiva. ¡Gracias! ¡Gracias!